Bueno, ahora sí estamos grabando, les doy la bienvenida oficial a todos al webinar Introducción a las posibilidades de Autodesk Navisburg Estamos con Daniel, que va a iniciar Bueno, ya saben, cualquier consulta la pueden hacer Esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube Así que cualquier consulta pueden consultarlo ahí también, en el enlace Y bueno, le doy la palabra a Daniel, que es el que sabe acá Y bueno, Daniel, cuando quieras Bien Vamos a compartir la pantalla Si me das la posibilidad de compartir la pantalla Sí Ahí creo que estamos Ahí estamos, sí, sí Solo quisiera que alguien de los participantes, supongo en una web, me digan si ven mi pantalla ya Ya están viendo la pantalla Sí, sí, sí Perfecto Perfecto, entonces Bueno, vamos entonces a comenzar Lo que vamos a hacer hoy es Explicar de qué se trata este software, este programa que se llama Naviswork ¿Cuál es su potencial? Vamos a ver qué podemos hacer con el programa Y si nos ayuda y en qué nos ayuda con la metodología BIM Y bueno, vamos a salir adelante con esto Así que, bienvenidos a todos Mi nombre es Daniel Knoblovic, soy uruguayo Tengo lo que ven en la pantalla, mis hijos, dos nietos y un nieto en camino Y además de todos estos temas de autodes, autocanto, todas estas cosas que hacemos todos los días Me gusta mucho la música y toco la guitarra Esto lo vamos a santear, algunos de los proyectos y trabajos hechos Y vamos a entrar de lleno a lo que vinieron hoy a escuchar y a ver Que es el tema de Naviswork Voy a repasar así, de una sola vez Porque creo que a esta altura ya todos estamos de alguna forma o de otra Un poco más o un poco menos enterados de lo que es BIM Building Information Modeling Que es ni más ni menos que una metodología de trabajo Y esta metodología de trabajo incluye lo que se llama un modelo 3D inteligente Y es un modelo de datos Detrás de este modelo inteligente hay datos Yo recalco esto últimamente porque quiero sacar un poco el tema de El modelo 3D lindo, renderizado No, no se trata solo del modelo 3D renderizado El renderizado del modelo sirve para la comprensión visual Y no es menos importante Pero es muy importante que el modelo sea inteligente Y sirve por supuesto en un montón de cuestiones De colaboración, etcétera Pero lo principal que mueve la metodología BIM Es un tema económico Como todo lo que generalmente movemos en este mundo de la construcción Ahorra plata Ahorra tiempos, ahorra dinero Ahorra un montón de costos Agiliza en otros aspectos la colaboración, etcétera Y en definitiva conseguimos una mejor financiación Y también redunda en un ahorro económico Digamos que Naviswork integra el ciclo de vida del proyecto constructivo Y es en sí, vendría a ser el corazón de esta metodología ¿Por qué del corazón? Porque es en el Naviswork Donde nosotros vamos a plasmar ese famoso modelo Ese famoso modelo 3D inteligente Ese modelo, yo hablo de un modelo Pero no es tan así a veces Dependiendo del proyecto A veces es un modelo A veces son más de un modelo Imagínense que una obra de la envergadura Por ejemplo, de un aeropuerto Hacer un solo modelo de todo el aeropuerto Sirve para determinadas cosas Y determinadas acciones Y no sirve para otras Así que a veces Esto de que hablamos de un solo modelo BIM En algunas metodologías En algunos proyectos Requiere de varios modelos diferentes Por supuesto, todos coordinados Tenemos entonces a Naviswork Donde nosotros vamos a crear Crear, utilizar Para un sinfín de actividades Y de cuestiones Dentro del ciclo de vida del proyecto Vamos a crear allí Nuestro modelo 3D inteligente Paramétrico ¿En qué etapas del proyecto Las vamos a utilizar? Las vamos a empezar a utilizar Seguramente con mayor énfasis Cuando entramos al diseño detallado También se puede utilizar En el diseño conceptual Pero ahí tenemos otras herramientas Y tenemos otra etapa del proyecto Pero sí la vamos a utilizar de lleno Cuando entramos a la etapa Del diseño detallado Cuando hacemos la documentación Y el análisis También podemos sacar documentación Por supuesto en Naviswork Cuando mandamos a fabricar Todo lo que necesitamos para la obra Naviswork nos es de mucha ayuda En la cuantificación Por ejemplo En el tema costos El tema de dividir la obra Según las etapas Acá entramos justamente en eso Como coordina también el 4D Que es el tiempo En el 5D que es costos Por supuesto que hay un montón más De 6D, 7D Nosotros en Naviswork Vamos a llegar hasta el 5D Que es el manejo de tiempos Y de costos Y cuando hablamos de tiempos Y de costos Todo se refiere a un tema De por supuesto Maximizar y optimizar Nuestro proyecto Tanto financieramente Como logísticamente Que es el otro aspecto Donde Naviswork Contribuye con un GANT Y con una planificación De la construcción También para el mantenimiento Del proyecto Puede ser útil Naviswork Puede ser muy útil Porque toda la data Todos los datos Que tenemos De cada uno de los objetos Y de cada uno De los que tenemos Dentro del proyecto Va a estar ahí en Naviswork Y podrá ser utilizado En el mantenimiento Del mismo Bien Se trata en BIM Siempre De tener la herramienta Adecuada En el momento de acuerdo Es algo muy antiguo Para nosotros Para los que Peinamos canas O ni siquiera Tenemos canas Para peinar Tenemos una peladita Pero Digo que Esto de tener La herramienta Adecuada En el momento adecuado Es siempre Lo mejor Lo óptimo Pues bien En BIM Se trata de eso también Se trata de tener La herramienta adecuada En el momento adecuado Y Naviswork Es una de las herramientas Es herramienta De Autodesk Por supuesto Hay otras herramientas Para esta función Pero se necesita Una herramienta Que reúna Todo el modelo Es Súper necesario Ya vamos a entrar En detalle Acá les muestro Simplemente una búsqueda En LinkedIn De trabajo Y la comparé Con otras búsquedas De Otras Presentaciones Que hice Hace unos años Y es Estrepitoso El cambio En la cantidad De requerimientos Con conocimientos BIM Así que Es muy bueno Y acá veo Un resultado De Naviswork También Es muy bueno Capacitarse Capacitarse Nos da la Posibilidad Y el acceso De oportunidades De trabajo Esto es a nivel Personal Para cada uno De ustedes Naviswork Entonces Resumiendo Es una Solución Que integra El proyecto Admite La coordinación La simulación Análisis Admite Ver si es factible Lo que estamos Planificando Es la herramienta Es la herramienta Que permite Hacer todo En forma virtual Antes de mover Un solo Camión Tractor Grúa Y esto es muy Importante Porque este es Uno de los conceptos Básicos De la metodología BIM Invertir Mucho Tiempo Esfuerzo Y Trabajo Antes de mover Un solo Una sola herramienta Constructiva Hasta llegar A la construcción Virtual De todo El proyecto Lo cual nos va Va a ayudar A ayudar Muchísimo En previsión En previsión De Imprevistos Vaya la Revolución Que siempre son Muy costosos En previsión De tiempos En previsión De costos En previsión De financiación Fíjense que si yo Simplemente Puedo prever Que traigo Determinada Este Determinado material A la obra En tiempo Y forma Para ser colocado No es lo mismo Que si lo traje Una semana antes O dos días antes Que no voy a tener Lugar donde almacenarlo O que lo traje Dos días después Donde me provocó Un desfasaje Constructivo Y Tendré que pagar Esos costos ¿No? O sea que Es muy importante Poder planificar Y prever La obra En forma Desde el principio Hasta el final Es cierto Y acá Un paréntesis Que hay detrás De nuestra industria Toda un Un trabajo Una ganancia Dentro de lo que son Los imprevistos Pero Ya el mundo Salió de eso Y Nosotros también Estamos saliendo Por supuesto Como todos los países Y tratamos De no tener Imprevistos en obra Y esto va a redundar En Tener más obras O sea que Vamos a tener Más trabajo No es que nos quedamos Sin El trabajo Bien ¿Cuáles son los usos De Navis World? Los usos De Navis World Tenemos Es una herramienta PIM Es una herramienta Que sirve Para coordinar El proyecto La coordinación Del proyecto Lo hacemos A través De El Navis World Vamos A También A Integrar Dentro del modelo Todos los Influyentes O todos los Programadores O todos los Contratistas Y de las diferentes Disciplinas del proyecto Sean Los que hacen La parte De infraestructura De servicios Los que hacen La parte De arquitectura Los que hacen Algún tipo De servicio Específico De análisis Ya sea análisis Por ejemplo De fuego O análisis De Todos Van a estar Integrados Dentro De Navis World Vamos a ver Que Navis World Admite Un Número Muy grande De formatos Y archivos Vamos a poder Validar Con Navis World Pasos Y Y Determinados Procesos Haciéndolos Virtualmente Lo más importante Es Simular Ese proceso Para poder Validarlo En la virtualidad Con Por supuesto Teniendo que Pensar El proyecto Como real Y meterlo En Nuestro Modelo De Navis World Para que la virtualidad Sea En la aproximación 100% A la realidad Vamos a Cuantificar Por lo cual Vamos a tener Costos Vamos a hacer Verificación De interferencias Esto es muy Importante Vamos a poder Verificar Lo que es Interferencias Entre distintos Objetos Vengan De donde De donde Vengan De donde Vamos a poder Hacer un Seguimiento Del proyecto Como nosotros Podemos Planificar Y hacer Una Simulación De la Construcción De todo El proceso Constructivo Vamos a poder Hacer un Seguimiento ¿Qué significa Esto? Que vamos a poder Poner La fecha X Y vamos a ver En el Namis World Donde Debería estar El proyecto Según la Planificación Esto produce Una transparencia Muy grande También Porque Hay En muchos Lugares Incluso Páginas De internet Donde El público Puede acceder Al modelo Y ver Específicamente Bueno esta obra En tal fecha Tendría que estar Llegar hasta El tercer piso Con determinadas Características Si aún está En la planta baja O haciendo el pozo O Está realmente En el tercer piso ¿Sí? Se pueden hacer Comparaciones También O sea Lo que redunda Esto es una Facilidad de control De obra Vamos a poder Navegar Dentro de nuestro Proyecto Es decir Vamos a poder Entrar al proyecto Caminar Vivenciarlo Lo mejor Posible O lo más Aproximadamente Posible A lo que sería La realidad Vamos a poder Simular la construcción Que ya lo dijimos Y vamos a poder Hacer una colaboración Estrecha Con todas Las disciplinas Y todos los que Tengan algún tipo De interés En el Proyecto ¿Cuáles son las Características De este software? Trabaja en 3D Renderizado En forma inmediata No trabaja Con Con objetos Digamos Sin renderizar Los objetos Toman Toman La vida Según Su función Esto no impide Que no tenga 2D Vamos a ver Que también Tiene 2D Superpone Archivos Y vamos a ver Cuáles son los puntos Críticos De superponer Archivos Y datos Cuando hablamos Ahora de datos Y ahora en más O de archivos En realidad Estamos hablando De bases de datos Cualquier geometría 3D O 2D Va Va acompañada De tablas De datos Y acá se vuelve Muy importante Por eso El tema De la información Que yo les decía Que eso Yo hago hincapié Porque la información Que viene Adosada Acoplada A los objetos Es sumamente Importante Soporta Diversos tipos De formatos CAD Escaneos Aplicaciones Bases de datos Soporta Una actualización Automática Vamos a ver Que Hay una gran diferencia Entre cuando las actualizaciones Se hacen en forma automática Que cuando las hacen manual Todos dirán Bueno Lo mejor es automático No siempre Pero nosotros podemos decidir Hacer una actualización Automática O hacer Una actualización Manual Según Las necesidades De la etapa Del proyecto Y del proyecto en sí Tenemos Dos Navis work Uno El manage Que es el que vamos a ver Y otro es el Simulate La diferencia Es la que ven en pantalla Que el Simulate No tiene La detección De interferencias Y todo el chequeo Y el manage Sí Y por supuesto El que El que se usa Es el Navis work Manage Manage Es el Navis work Que vamos a ver Vamos a poder Superponer En un mismo modelo Disciplinas como Arquitectura O Diseño de plantas O de infraestructuras Y la idea es esa Diseñar Y superponer Todo Todo en un solo modelo Para poder Allí analizar Y verificar Y simular La construcción Un flujo de trabajo Con Navis work Como ejemplo Sería crear El modelo Digital ¿Sí? Recibiendo de todas Las disciplinas Los diferentes Modelos Porque en realidad Cada disciplina Realiza un modelo O sea Construye Un modelo Vamos a Analizar Y hacer Determinadas Verificaciones Dentro del modelo Interferencias Costos Diseños Vamos a Rechazar Determinas Cosas Y pedir que Se vuelvan a Reformular O a verificar O a rediseñar En función de todos Estos análisis Y verificaciones Vamos a simular La construcción También la simulación De la construcción Va a determinar Determinado Va a determinar La La verificación O el replanteo De ciertos Ciertas Cosas Del modelo Y vamos a Hacer un seguimiento Y control De obra Una vez que El modelo O proyecto Comenzó a ser Construido El Navisworld Se me viene a la mente Decir esto Porque Uno siempre Tiene la mente De algo estático Que uno Simuló la construcción Y Y se acabó No Es un conjunto De cosas Por ejemplo Yo puedo simular Puedo verificar Una interferencia Entonces descubrí Que determinada columna O determinada Aparato Está Interfiriendo En una columna Entonces Tiene que ser Movido Ese aparato Porque decido Que la columna Es una columna Que no voy a mover O por lo que sea Cuando hablamos De interferencias Hablamos de interferencias También durante los procesos Cuando yo construyo Y tengo que llevar A la Recuerdo por ejemplo Algunas cuestiones A veces muy simples Un aeropuerto Que tiene Una Cerca Perimetral En donde Ponen la cerca Perimetral Ponen la puerta Etcétera Y cuando Ven en la simulación De construcción Que Tienen que entrar Con maquinaria Pesada Y maquinaria Muy grande Que no entra Por esa puerta De Esa reja Que han puesto Por lo cual En la simulación Nos dimos cuenta Que bueno La reja Tiene que ser Posterior Hay que poner O hacer Esas cosas Son Plata Son dinero Este Cuestiones de Incluso Tan banales Como esa ¿No? O incluso Recuerdo De entrar Con alguna Máquina Una máquina En un hospital Una máquina De diagnóstico Que no entraba Por la puerta Así que Habría que Llevar la máquina Antes de Terminar de Construir Incluso hasta La pared De ese piso ¿No? Así que Hay que pensar El modelo Hay que hacer Un clic Y pensar Que nosotros Estamos Haciendo La obra Bien Hay factores Críticos En todo Lo que Hace Al manejo De este Modelo Dentro De Navis Uno Es la Conectividad Que esto Nos va a decir Cómo se Hacen Las Actualizaciones Navis World Provee La posibilidad De que Las actualizaciones Se hagan En forma Automática Esto ¿Qué quiere Decir Que si yo Hago Por ejemplo Un modelo En Revit O en Civi O en AutoCAD O en Algún Otro Software Navis World Puede Conectarse Conectarse A ese Modelo A ese Archivo Y en Cuanto Ese Archivo Sea Modificado Automáticamente Navis World Va a Poder Visualizar Inmediatamente Esa Modificación También Existe La posibilidad De que No sea Así Vamos a Ver que Navis World Crea Unos Archivos Intermedios Que le Sirven Para Agilizar Esa Conectividad Y esa Actualización La Compatibilidad De los Datos Esto es Otro Factor Crítico ¿Qué quiero Decir? Cuando Nosotros Hacemos Un modelo BIM Lo que Tenemos Que Tener Son Los Datos Necesarios Ni Por De Más Ni Por De Menos Por De Menos Bueno Es Evidente Que Nos Va a Faltar Datos Para Hacer Lo Que Necesitamos Hacer Si Yo estoy En Navis World Y Quiero Saber Cuántos Camiones Necesito Para Traer Determinada Material Que Está En La Obra Que Está En El Modelo Si no Tengo El Dato Del Volumen Y El Peso De Ese Material Mal Podré Saber Cuántos Camiones Necesito Ese es Un Dato Necesario No 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 Bueno Tampoco Tener Datos Por Demás Los Datos Por Demás Lo Único Que Hacen Es Crear Archivos Mucho Más Pesados Y Crear Este Realmente Problemas Sistemas De Coordenadas Tanto En Las Unidades Como En Anclaje De Nuestros Modelos Esto Es Indispensable Hay Que Saber Ubicar Nuestros Modelos En Arquica En Autocad En Revit En Cualquiera De Los Programas Que Ustedes Utilizan Diariamente Hay Que Saber Ubicar En Coordenadas Nuestro Aporte Nuestra Disciplina Nuestro Modelo Para Que Después La Superposición Sea La Justa Es Verdad Que En Navis Work Podemos Ajustar De Alguna Forma La Superposición Pero Eso Es No Es Recomendable Es Recomendable Que Ya Los Archivos O Los Modelos Vengan Con Las Unidades Y El Anclaje Establecido De Forma Correcta Y El Nivel De Detalle Que Aportamos Al Náutico Es Importante Según La Etapa Y La Necesidad Hay Hay Acá Está Fotografiado El Mismo Programa La Cantidad De Tipos De Archivos Y Y Más Que Podemos Traer A Las Navis Work Si quieren Después Les pasamos Algunos Datos Más Vía Mail O Hay Acá Un link Donde Vemos Otra Otro Tip Más Compatibilidades Para Search Para Navis Work Y También Vamos a Ver Lo que Nos ha Abierto Acá Una Cantidad De Archivos Y Formatos Diferentes Para Exportar Para Importar Para Explorar Es Realmente Muy Larga La Lista También Está Según Las Versiones Pero Estamos Hablando De Un Programa Que Tiene Realmente Una Capacidad De Comunicación Con Muchos Muchos Formatos Hoy en Día Todas Las Empresas Autodesk Entre Cualquier Las Empresas Que Se Dedican A Esto Están En La Política De La Colaboración Vamos A Entonces A Ver También Que En Navis Work Tenemos Lo que Llamo Gant Es Una La La secuencia De la Construcción Que Hoy en Día Se Planifica No es Que no Se Planifica Por supuesto Que se Planifica Y se Usan Por ejemplo Programas Como En Project Oracolai Etc Y Podemos Incluir O Mejor Dicho Tomar Este Gantt Y esta Planificación Hecha Integrarla En Navis Utilizar Esta Planificación El Que Maneja Estos Programas O El Que Quiera Planificar Acá Básicamente Hay Tres Formatos En Navis World El NWF Vendría A ser El Formato De Guardado Del Modelo Cuando Abro Un Modelo O Cuando Quiero Guardar Un Modelo Lo Guardo Como NWF Y Después Para Abrir El Modelo Abriré Ese NWF El NWD Es Una Versión Instantánea Del Modelo Esto Que Quiere Decir Que Yo Puedo Enviarle NWD Es Como Un Visualizador De Una Foto De Lo Que Es El Modelo En Ese Momento En Cambio El NWF Es El Modelo Que Yo Utilizo Diariamente Digamos Y Que Puedo Puedo Tenerlo Actualizado En Formato Humano El NWC Es Un Archivo De Memoria Caché Que Es Un Archivo Que Lo Crea Navis World Cada Vez Que Yo Le Integro Un Modelo Si Yo Le Integro Un Modelo De DWG O Un Modelo De Revit En Ese Mismo Momento Que Yo Le Integro Este Archivo Navis World Crea Un NWC Con El Mismo Nombre Del Archivo Que Estoy Integrando Y Lo Que Va A Servir Este NWC Es Para Justamente Guardar En La Memoria Ese Modelo De Tal Forma Que Cuando Haya Alguna Tenga Que Volver A Leer Todo El Modelo Sino Que En L Ve La Diferencia Entre El NWC Que Tenemos Y Las Modificaciones Un Tema Un Tego Técnico Pero Para Entender NWC Es Importante Porque Nos Facilita Mucho Los Tiempos Y La Conectividad De Navis World Acá Hay Un Pequeño Video Que Está Mostrando En Este Momento La Integración De Una Serie De Archivos Este De Estructuras De todas Maneras Ahora Lo Vamos A Hacer En Vivo Pero Fíjense Que Cada Objeto Tiene Una Serie De Propiedades Estas Propiedades Que Trae Navis World Es Muy Importante Que Cada Uno De Nuestros Programas Originales En Los Que Trabajemos Le Demos Suficiente Importancia Los Datos Que Ponemos Para Que Luego Puedan Ser Leídos En Navis World Acá Está Haciendo Una Detección De Interferencias Entre Diferentes Elementos Esta Detección De Interferencias Es Muy Importante Porque También Saca Un Reporte También Lo Vamos A Hacer En Vivo Saca Un Reporte Y Este Reporte Es El Que Nos Da La Posibilidad De Saber Quien Es El El Autor O El Dueño Originario De Los Modelos Involucrados Poder Mandar Este Reporte Con Exactamente Cuál Es El Objeto Cuál Es El Problema Hay Diferentes Tipos De Tolerancias Y Diferentes Formas De Manejar Esto De La Detección De Interferencias Imagínense Que Tenemos También Diferentes Superficies Por lo Cuál Es Muy Importante Acá El Tema A veces De La Precisión Dependiendo Del Proyecto Por Supuesto Pero Como Tenemos Superficies Curvas Superficies Lisas Superficies De Este La El tema De Interferencias Se Vuelve Bastante Crítico Y Hay Que Saber Manejarlo Acá Está Sacando El Informe Vamos A avanzar Un Poco Con El Video Acá Acá Estamos En Una Simulación De Construcción Donde Vamos Poniendo Las Diferentes Tareas En Un Gant Un Proceso Constructivo Podemos Seleccionar Los Diferentes Elementos Que Nosotros Asignamos A cada Tarea Podemos Asignar El Orden De La Fecha De Comienzo De La Fecha Final Podemos Compararlo Con La Fecha Actual Es 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 Actual Start Eso Quiere Decir Que La Planificada Y La Actual Por Supuesto Que Acá También Hay Diferentes Formas De Clasificar Las Tareas Son Tareas A Vezes Constructivas A Vezes De Demolición A Vezes Son Tareas De Construcción Temporaria Etcétera Una Vez Que Hemos Designado Todas Estas Tareas Nosotros Vamos A Poder Simular La Construcción Yo Voy A Avanzar Un Poco También Este Video A La Derecha Ustedes Ven El Cant Una Vez Que Finalizamos Con Este Armado De Las Diferentes Tareas Ahí Tenemos La Simulación Constructiva Tenemos Acá Datos De Fecha Si Podemos Aumentar Acá Estos Datos Que Se Veían Allí Lo Podíamos Aumentar Y Poner Allí También Además De Fecha Ahora Costos Quien Es El Que Aporta O El Responsable De Cada Uno De Los Proyectos Acá Vemos Algo Similar Para Los Que Hacen Infraestructuras Hecho Pero Con Un Modelo De Civil 3D Es Una Ruta También Allí Tendremos Que Poner Énfasis En Civil 3D Que Es Lo Que Nosotros Aportamos Y Por Supuesto Hay Proyectos Conjuntos En Navisworld De Infraestructuras Arquitecturas Y Plantas Donde Se Pueden Manejar Los Distintos Modelos Y Unirlos Acá En Navisworld Cuál 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 es El Temario De Un Curso Del Curso Que Vamos A Empezar La Semana Que Viene De Navisworld Vamos A ver Los Conceptos Básicos Que Es Un Poco Lo Que Hablamos En Este Momento Mucho Mucho Más Que Archivos Los Formatos Como Como Hacemos El Manejo De Esos Formatos Vamos A ver Cómo Integramos Y Superponemos Todos Esos Formatos En Un Mismo Modelo Vamos A Exportar Formatos De Navisworld Desde AutoCAD Civil Y Revit A Navisworld Vamos A Conectarnos Vamos A Hacer Las Dos Posibilidades La Posibilidad De Conectarnos A Un Archivo Que Dijimos Ahí Tendríamos Una Actualización Automática O La Posibilidad De Tener Un Archivo Estático O Un Modelo Estático Vamos A Explorar Y Navegar Dentro Del Modelo Vamos A Medir Vamos A Hacer Diferentes Revisiones Vamos A Cambiar Los Estilos Vamos A Manejar Y Seleccionar Objetos Esto Es Muy Importante El Manejo Y La Búsqueda Y Selección De Objetos Hay Detalles Realmente Muy Para Optimizar Propiedades De los Objetos Que es Los datos Adjuntos O Los datos Los atributos Que tienen Los objetos Vamos A Hacer La Detección De Interferencias Vamos A Simular En la Línea De Tiempo Construcción Vamos A Hacer Una Animación De La Construcción Se Puede Exportar Esa Animación A Un Video Vamos A Ver La Colaboración Y La Impresión Vamos A Calcular Costos Y Va A Ver Un Ejercicio Final De Evaluación Todo Esto Es En El Curso Que Empieza La Semana De Vierne A Quien Le Puede Servir Navis O Quien Puede Ser El Interesado En Navis Los Directores De Proyectos Jefes De Obras Coordinadores De Obra Directores Y Gerentes Y Disimiladores BIM Todos Los Que Están Involucrados En Metodología BIM Creo Que Deberían Tener Una Capacitación Navis Work No es Un Programa Difícil Es Un Programa Muy Amigable Creo Que Navis Work Infra Work Dos Programas De Autodesk Dentro De Los Programas De Autodesk Son Dos De Los Programas Más Amigables Que Conozco Y Navis Work Es Útil Conocerlo Porque Está Bueno Esto De Trabajar Por Ejemplo En Cualquier Programa Que Ustedes Trabajan Que Supongo Que Conocen Desde Arquicat Revit Road Bentley Civil 3D Revit Cualquiera De Ellos Cuando Uno Está Trabajando En BIM No Tiene Que Pensar Al Revés Del Final Hacia Atrás En BIM Nosotros Tenemos Un BIM Execution Plan Que Es El Plan De Ejecución BIM Donde Nos Exige Una Serie De Cosas Y Nosotros Tenemos Que Pensar Bueno Si Yo Necesito Entregar A Navis Work Un Modelo Donde La Categorización De Los Datos Va A Ser De Tal Forma Bueno Yo Tendré Que Ponerle Nombres A Mis Datos Y Algo Concreto Yo Necesito En Revit Por Ejemplo Las Fases Si Yo Tengo Las Fases En Revit En Navis Work Es Muy Fácil Hacer La Simulación De Construcción Si No Le Pongo Fases Esto Para Alguno Que Conoce Pero Hablando De Cualquier Hablando En Forma General Si Yo Tengo Las Columnas Todas Bajo Una Misma Categoría Es Una Cosa Si Yo Tengo Las Columnas Bajo Categorías Diferentes Según Medidas O Según Material O Según Lo Que Sea Esta Diferenciación Nos Va A Permitir Hacer Una Diferenciación En La Simulación O En El Análisis O En En Infinidad De Cosas Cualquier Dato Es Sirve Para Hacer Lo Que Se Llama La Selección Entonces Decía Que Es Importante Para Cualquiera Que Trabaja Bien Conocer Por lo Más Básicamente El Avis World Tiene Una Hoy Hay Mucho Trabajo En La Nube Esto Que Quiere Decir Que El Modelo Muchas Veces Está En La Nube Y Que El Modelo Esté En La Nube Significa Que Está En Una Plataforma Y Esta Plataforma De Colaboración 2360 Que Es La Autodesk Soporta Naviswork Por supuesto Y Se puede Trabajar El Modelo En En Plata En Plataforma Mi Esto nos da la posibilidad de que cualquiera que tenga Naviswork tenga licencia de Naviswork y que tenga por supuesto el permiso del dueño de la obra del dueño del proyecto que es el que tiene los permisos en la plataforma para el acceso a los archivos y datos cualquiera que tenga ese permiso de acceso podrá utilizar Naviswork en la nube. También la nube podrá, por ejemplo, participar de lo que es la administración del proyecto. Si yo encuentro con Naviswork una interferencia, y estoy trabajando colaborativamente en la nube, podré inmediatamente abrir lo que se llama un issue o un RFI, un pedido de informes directamente desde Naviswork. O podré, por ejemplo, la plataforma misma detectar sin abrir Naviswork alguna interferencia, porque hay herramientas para hacerlo en la plataforma, y esta interferencia que se detecta de forma un poco primaria o básica, llevarla inmediatamente a Naviswork para hacer el análisis de dónde viene, qué es lo que se hace y hacer en el informe. Bien, vamos entonces a hablar un poco de los requisitos. Naviswork tiene requisitos específicos de instalación, que es lo que ven en pantalla. Estos son los requisitos mínimos, así que para ser sincero, si tenemos un modelo un poco normal, grandecito, no vamos a poder, o vamos a poder, pero se va a enlantecer mucho nuestro computador y demás. Así que aquí les recomiendo fijarse en estos parámetros, básicamente esos tres que están señalados. Es importante que estén reforzados estos recursos en nuestro hardware, porque vamos a trabajar cómodos. La tarjeta de video realmente toma mucha importancia, porque trabajamos en 3D, y la tarjeta de video tiene que tener una buena memoria individual, un giga muy bueno. Tiene que ser una tarjeta de video compatible con los programas de Autodesk. Hay en Autodesk mismo una serie de, un listado completo de la compatibilidad. Así que cualquiera que necesite ayuda con esto también puede solicitar y le facilitaremos los datos. Preguntas por ahora. ¿Hay alguna consulta? Porque ahora vamos a abrir el programa directamente. En el programa quisiera saber si hay alguna consulta sobre lo que hemos explicado. ¿No? Bueno. Como dicen, o se entendió todo, o no te explicaste bien, Daniel. Espero que hayas entendido. Acá estoy abriendo Naviswork. Este es nuestro Naviswork. Y vamos a empezar a trabajar. Naviswork tiene este espacio de trabajo por defecto. Hay diversos espacios de trabajo que vienen en Naviswork. Podemos bajar otro espacio de trabajo. Podemos crear espacios de trabajo personalizados, como el que yo he creado acá. Etcétera, etcétera. Vamos a empezar a trabajar con un modelo que tenemos acá. Que es un modelo de tres componentes. Tenemos acá un modelo de arquitectura, un modelo de servicios, un modelo de estructuras. Fíjense que simplemente yo los arrastro al espacio de Naviswork. Y acá tengo los tres modelos ya superpuestos en mi único modelo de Naviswork. Ahora bien, vamos a cerrar acá. Vamos a abrir la... Vamos a abrir la... Vamos a abrir la... Vamos a cerrar la propiedades. Vamos a abrir la... Tenemos acá un modelo compuesto por tres modelos. Como dijimos, de servicios, de arquitectura, de estructura. Estos tres modelos originalmente son de Revit. Fíjense que yo lo que hice es traer este archivo NWC, del que hablábamos antes. Entonces, sé que estos están actualizados y son los que actualizan Revit una vez que hacen alguna modificación. Puedo, por supuesto, ver cada archivo por separado. Yo puedo apagar y encender todos los tipos de archivos que tengo acá. Vamos a hacer, por ejemplo, el de estructuras. Vamos a ver en qué consiste el archivo de estructuras. Y acá tengo solo por separado las estructuras. La navegación es muy fácil y muy... También, como dije antes, depende de la tarjeta del video y de la tarjeta que tenemos. Pero es realmente muy bueno. Estos tres archivos se superponen en forma exacta. Porque están hechos para tal forma que están anclados y están en las unidades correctas. Ese es uno de los puntos críticos que habíamos dicho. Vamos a abrir otro archivo. Vamos a abrir otro archivo. Vamos a no guardar este. Vamos a abrir otro archivo donde vamos a mostrar. Lo que tengo por acá. Sí, acá vamos a abrir un archivo NWF que ya está guardado. O sea, lo que voy a hacer es abrir un archivo que está guardado en NWF. Vamos a pasarnos a otra vista. Vamos a ir a abrir el browser de los... ¿Dónde está mi browser? Un segundito, que se me escapó a la otra pantalla. Acá está. Fíjense en este modelo. Estoy abriendo acá el 3D. Este es el 3D. Que también tiene dos modelos acá. Acá hay un modelo estructural y un modelo de arquitectura. Vamos a ver el modelo estructural. Si nosotros escondemos lo que no está seleccionado. Esta es la estructura. Y tenemos acá, por supuesto, el resto. Si hacemos... Fíjense que este modelo tiene a su vez 2D. No descartamos el 2D. El 2D sigue siendo información para nosotros. Y podemos integrar acá, lo que se llama, hojas o coches de 2D. También en estos archivos de 2D, NavisWord sabe hacer cuantificación, sabe hacer análisis. Estos objetos son totalmente seleccionables. Y acá tenemos la tabla de selección, donde es en forma dinámica. Yo selecciono acá y me aparece en el árbol de selección. Y también viceversa. Cada vez que selecciono acá, me va a aparecer en el modelo. Volviendo al modelo 3D, es muy importante el tema de propiedades, dijimos. Así que si yo, por ejemplo, quiero saber algo de la estructura. Voy a esconder el resto, porque quiero trabajar con la estructura. Perdón, podéis hacer prevés. Quiero trabajar con la estructura. Entonces escondo el resto de mi modelo. Y puedo seleccionar acá, por ejemplo, esta columna. Ya la tengo abierta aquí en el árbol de selección. Pero a su vez, tengo acá propiedades. Vamos a sacar esto del centro. Tengo acá propiedades. Y todo este listado de propiedades. Ítem, material, material de Revit, elementos, envidios. La base, la fase que nombrábamos anteriormente. Y todo lo que sigue acá, todos estos datos que tiene este objeto, un montón de datos, nos sirven a modo de consulta, a modo de dar con el objeto necesario en cada momento que queremos hacer cualquier análisis. Esto es muy importante. Muy importante esto de los datos. Y por eso decía que el modelo no es un modelo solamente 3D. Es un modelo inteligente. Y la inteligencia viene a través de esto. Hay acá un dato que se llama GIF. Es este que está acá, que ustedes ven acá. Es un dato imprescindible a la hora, por ejemplo, de hacer una simulación constructiva. Necesitamos el GIF para hacer una simulación constructiva. Así que los que trabajan en Revit o en CIVI sepan que ese es el dato imprescindible, que a veces no lo aportan. Entonces, nos limita a nosotros en Navismo a hacer la simulación constructiva. ¿Qué me anoté acá para hacer? Selección. Vamos a hacer una selección. Vamos a mostrar justamente cómo podemos hacer una selección utilizando el tema de datos. Vamos a volver al modelo anterior. Vamos a superponer estos archivos. Ahí está. Aquí tenemos el modelo. Y vamos a hacer una selección. Vamos a hacer una selección. Vamos a ver en estructura, posiblemente. Vamos a seleccionar. Digamos que yo quiero saber seleccionar el tema de columnas. Estas columnas que están acá. O cualquier otro ítem. Pero vamos a ver. Lo tengo acá. Estas columnas que tengo acá, que son en realidad vigas. Es mejor eso porque es más complicado. Estas columnas que son pocas y son muy identificables. Pero tengo acá una seña de vigas donde yo quiero cuantificar, por ejemplo, o quiero seleccionarlas para meterlas en la simulación constructiva en una determinada etapa. O quiero hacer algún análisis de costos. Entonces, lo primero que necesito son los datos. Entonces, selecciono una y veo acá, por ejemplo, que es una columna que tiene en el ítem, el tipo de columna, es flange column estructural. Entonces, yo puedo, con un simple file, decirle que yo quiero buscar en las estructuras un ítem, cuya propiedad es el tipo, el tipo contenga. Y acá puedo simplemente escribir o buscar, porque siempre están todos los datos acá. Pero como yo quiero todas, entonces puede ser que varíen, pero el flange column, eso no varía. Entonces, le puedo poner acá, flange column. Como estamos trabajando con datos, es muy importante también tomar conciencia en los programas que trabajamos, los modelos, o que creamos los modelos, que los datos como tales tienen restricción a algunos símbolos. Por ejemplo, no ponemos comas, no ponemos barra espacial, barra, una barra en diagonal. Sí utilizamos un guión o un guión bajo, pero hay determinadas cosas, punto y coma, coma, que en bases de datos no se utilizan porque están reservadas para determinados procesos, lo cual implicaría que tendríamos algún tipo de problema. Este, bien, entonces, yo hice find all, y ahí ya tengo, y sé que tengo 144, fíjense, de estas, de estas, columnas de vidas, ¿sí? Yo puedo incluso guardar esta selección de forma muy fácil, puedo ir y decir que quiero quiero guardar esta selección. Un segundito, ¿ustedes me siguen escuchando? Sí, sí, te escuchamos bien. Un aviso, y me pareció que era un aviso que se acabó la, pero recibí un aviso en el audífono. Bueno, decía que podemos guardar esta selección para, por ejemplo, verificar luego, yo puedo poner acá vigas, y ya tengo separado este tema, de tal modo que puedo utilizar esta selección que hice ahora, ¿sí? Fíjense que yo puedo salir de esta selección, volver a encender todo el modelo, pero siempre que elijo vigas voy a tener elegido vamos a hacer tengo elegida solo las vigas. Y esto me va a servir mucho para todo el proceso, para determinar cuándo construyo las vigas, para determinar los costos, cómo las traigo, cuándo las traigo, etcétera, etcétera. ¿Qué viene antes que qué? Fíjense que yo acá tendría que separar si quiero hacer el modelo constructivo, quizás las vigas según los pisos, según los niveles, los labels de Revit, por ejemplo. Entonces, acá me están separadas, están las del tercer piso, ustedes ven acá, cuarto piso. Si yo tuviera todas las vigas juntas, sería un problema. Entonces, la base de datos que tenemos en el modelo es realmente muy importante y necesaria. Vamos a abrir otro ejemplo. Vamos a hacer una, ¿qué hacemos? Una detección, una detección de interferencias. Vamos entonces a abrir otro archivo. acá tenemos un archivo, sí, vamos a abrir ese archivo, vamos a cerrar este y abrir otro archivo que tenemos aquí. En este archivo ya tenemos acá, fíjense, lo que acabamos de hacer con las vigas, lo hemos hecho acá con las determinadas columnas y con tenemos acá, vamos a cerrar y vamos a quitarlo bien. Tenemos acá en los servicios, ¿sí? Que son estos que están acá, estos servicios que tenemos aquí. Vamos a mirar un poco para que se vea mejor. son los servicios del edificio. En estos servicios tenemos caños galvanizados que recorren la instalación y si nosotros vemos acá vamos a hacer un hardball y vamos a ir a la parte de arquitectura, la parte de arquitectura, si nosotros tenemos la parte de arquitectura, tenemos 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 acá en la parte de arquitectura tenemos estas columnas rectangulares, estas columnas, lo que queremos verificar es si hay alguna interferencia entre esas columnas y las, el servicio. Entonces es algo bastante simple, tenemos que abrir el chequeo de interferencias, Flash Detecting, por supuesto que acá hay una serie de cosas a tener en cuenta, primero hacemos una tarea nueva, le pondremos por supuesto un nombre, columnas versus galvanizados, galvanizados, esta tarea la podemos realizar fácilmente porque previamente hicimos la selección en base a los datos, como hicimos con las vigas, acá hay una hecha, una selección de todas las columnas y de todos los galvanizados, entonces acá tenemos una serie de reglas a cumplir lo que se considera o no interferencia, si los sistemas están en un mismo layer o no, si lo considero interferencia, si están en el mismo grupo, si están en un mismo archivo, pero una vez que paso a seleccionar qué quiero comparar con qué o qué quiero verificar con qué, yo puedo elegir acá, vamos a hacer unhydon acá para poder utilizar todo el modelo, puedo utilizar los sets que son estos sets de selección, entonces yo ya tengo seleccionado y quiero verificar las columnas rectangulares contra los galvanizados, una vez que he seleccionado qué contra qué, River, Boca, lo que sea, podemos luego determinar el tipo de interferencia que tengo, cuando digo el tipo son varias cosas, son varios factores, no se olviden que nosotros trabajamos con modelos 3D que son en realidad a veces superficies, son mallas y si tenemos un tubo por ejemplo, el tubo tiene un mallado que no es exactamente circular, la superficie es una malla de líneas y triángulos, entonces esto también influye en la precisión de nuestro trabajo, qué es lo que queremos, tenemos acá para seleccionar si comparamos un sólido, una línea o puntos, hablando de puntos me acordé que podemos acá integrar lo que es nube de puntos, no sé si conocen el trabajo de Point Club que es un relevamiento que se hace con láser, podemos integrar acá una nube de puntos, un modelo 3D de nube de puntos y también utilizarlo para interferencias, acá hay una serie de condiciones entre ellas qué tipo de interferencia si es una interferencia con tolerancia o es una interferencia de cero, o sea, admite nada más que cero, tolerancia significa que acá yo le puse 0,01 es prácticamente cero, o sea que una distancia de 0,01 es considerada interferencia, esto se utiliza por ejemplo cuando tengo limitaciones de norma de que determinada cable o pasador de cable tiene que mantener una distancia mínima contra otras infraestructuras o servicios, en definitiva una vez que determiné contra qué voy a hacer correr la interferencia y acá ya tengo un resultado tengo un resultado de una interferencia me los muestra directamente en pantalla esta es la interferencia que tenemos aquí y vamos a hacer focus en clash para ver exactamente una serie una serie de cosas que podemos hacer que los ítems se vean de diferentes colores podemos ver en el contexto el contexto donde está la interferencia podemos esconder el contexto podemos hacer según las necesidades según el tipo de interferencia y una vez que hemos detectado la interferencia podemos también asignarle la interferencia a alguien y podemos hacer finalmente un reporte también podemos crear una vista de la interferencia esto crea una vista de la interferencia esta máquina fotográfica cosa que podamos volver sin tener que hacer nuevamente todo el tema de interferencias tenemos la posibilidad en de crear vistas yo voy a abrir acá view la ventana de vistas la ventana de vistas bueno save view acá yo puedo crear vistas save view por diferencia uno crear automática esto es lo que me permite volver a lo que estoy viendo en forma automática también puedo crear un reporte esto es muy importante puedo elegir qué datos van a ir en el reporte y por supuesto saber quién lo envió cada uno de estos archivos y escribir un reporte en diferentes tipos de formatos desde XML hasta texto vamos a sacar un XML tubular es una especie de listado de línea donde van todos los reportes son diferentes líneas vamos a guardarlo esto donde tengo acá vamos a hacer save ahí ya lo tengo guardado es este el archivo vamos a abrirlo por supuesto acá está el archivo que trae todos los datos trae todos los datos de cómo se hizo la detección una imagen de la detección el ID del elemento dónde está ubicado las medidas qué tipo de objeto es así que tenemos acá todos los elementos para enviar a los diseñadores para que se ocupen de ese de ese elemento vamos a ver qué podemos ver algo de cuantificación tal vez vamos a ver algo de cuantificación la cuantificación también requiere esto de crear grupos de encontrar los los grupos y poder crearlos para poder justamente cuantificarlos ver con qué archivo podemos hacerlo eh hay hay algo que vemos acá no se ve listo acá lo ok vamos a abrir entonces el del hospital en el otro archivo que tenemos es un poco más complejo acá tenemos el archivo del hospital vamos a cerrar esto eh podemos acá cuantificar cualquiera de los elementos que tenemos aquí cuando digo cualquiera también se refiere a que tengan los datos necesarios para la cuantificación por ejemplo si yo quisiera cuantificar estos estos planos de energía solar los objetos de energía solar yo tengo que verificar siempre propiedades de los mismos propiedades que tengo acá porque si yo quiero contabilizar por ejemplo el peso de todos estos elementos yo debería tener en algún lugar por acá el peso tengo el volumen por ejemplo tengo el volumen si tengo el volumen quizás si tengo la relación volumen peso puedo calcularlo todo lo que sea calculable también puede ser utilizado pero necesito primero verificar que el elemento que voy a cuantificar porque no es solo cuantificar en cantidad es cuantificar también respecto de sus propiedades entonces tengo acá la ventana de cuantificación antes de la ventana de cuantificación cuando la abren se abre blanca se abre sin ningún tipo de datos y lo que vamos a tener que hacer es utilizar una de las plantillas existentes en metros por supuesto que es lo que trabajamos en nuestro país o crear una plantilla eso se prende en el curso también pero acá tenemos una plantilla y todo lo que viene acá este listado es de la plantilla tenemos un catálogo y tenemos una cuantificación este catálogo Daniel me consulta sí sí vos estás tomando digamos estas planillas las planillas que uno toma para la cuantificación o la planificación las toma en forma directa por ejemplo de un programa ready o estas planillas de cuantificación o de planificación las generas en forma automática o a partir del network no sé si se entiende sí sí creo que sí y bueno te voy a dar la respuesta y me decís sí sí estas planillas que ves acá por ejemplo de cuantificación estas planillas vienen con navis es una planilla que viene built in viene como por defecto son plantillas en navis y las planillas las puedo crear yo puedo crear planillas que generalmente se crean si es una empresa que trabaja siempre con los mismos proyectos el mismo tipo de proyectos tendrá una o dos estándar y generalmente se crean por proyecto la cuantificación de todas maneras se puede ir modificando no es una planilla estática yo le puedo agregar acá ítems y demás pero estas planillas son de navis y consisten en tres en tres tres planillas digamos en sí mismo una son de los ítems que es la planilla en sí que es lo que yo voy creando y separando en carpetas y ordenando lo que es el concreto y adentro del concreto yo puedo crear otro grupo que es una carpeta y dentro de esa carpeta de concreto un ítem botón derecho le pondré nombre a ese grupo vamos a ponerle base entonces en base yo pongo un ítem una vez que le puse un ítem y ese ítem va a ser columnas entonces acá agregué a mi catálogo columnas que están dentro de la base que son de concreto o sea me permite realmente toda la libertad de crear y creando como nosotros en Windows creamos carpetas y finalmente llegamos al ítem este ítem es el que va a ser este computarizado perdón eso es tomando a partir del mismo programa que estás explicando ahora no te toma digamos la planificación y las cuantificaciones respecto al Revit esa es la concepta porque vamos a suponer uno está haciendo la modelación y generaste las canillas de planificación y cuantificación ya en el Revit esas esas planillas se trasladan digamos al Navibor o directamente se pueden trasladar perdón lo veo mucho más intuitivo digamos es bastante más dinámico en cuanto a la la cuantificación hacerlo a través del Navibor si mira se pueden crear esas mismas planillas exportarlas de Revit y traerlas a Navibor no siempre no siempre es lo recomendable porque a ver nosotros trabajamos en Revit salvo que el mismo coordinador del proyecto sea el mismo que trabaja la parte de Revit pero en general el que trabaja en Revit trabaja es un contratista que se encarga de alguna parte del proyecto por ejemplo se encargará de toda la parte de infraestructura entonces usa determinadas planillas de cuantificación que no son las requeridas después en el proceso constructivo o no son las requeridas en el proceso de cuantificación en el detalle por ejemplo de algún elemento en Revit es muy importante en cambio acá no es tan importante en la pared si está junto en la misma pared todo o sea depende del material depende pero acá estamos pensando en la construcción y allá estamos pensando en el diseño bien este de todas maneras es decir que es como un bloque inferior digamos entre 150 y 200 claro este volviendo acá a lo que tenemos tenemos el catálogo después tenemos acá donde hacemos realmente la cuantificación una vez que tengo acá este ítem que lo designé en el catálogo acá es donde yo voy a asociar este ítem a elementos del modelo acá es donde yo selecciono a través por ejemplo como dijimos antes de tengo las vigas acá entonces esas vigas yo las puedo asociar a esto a estas columnas entonces me va a cuantificar estas columnas también tengo recursos esto no es menos importante esto significa que yo puedo agregarle en estos cuantificación fíjense acá está hecho el tema de vigas tengo las vigas cuantificadas donde tengo una serie de datos entre ellos por supuesto la cantidad además de tener la cantidad tengo también por ejemplo los metros cúbicos ¿por qué tengo los metros cúbicos? porque en cada elemento en cada viga las propiedades están los metros cúbicos y esto me va a servir para el servicio de esas vigas que es el transporte donde yo he creado en recursos el transporte y lo he agosado a las vigas este recurso de transporte está calcalado a 6 metros cúbicos por camión entonces puedo cuantificar la cantidad de camiones que necesito así con cada uno de los elementos o sea yo puedo decir que tengo determinado piso con determinada superficie con cerámicas entonces ver la cantidad de cerámicas por el área y calcular la mano de obra o el traslado o la acumulación en el volumen que me va a ocupar estando en obra todo eso puede ser calculado en forma previa esto es el tema de cuantificación y por supuesto se puede sacar de acá exportar a Excel o a XML y se puede acá importar catálogos que es lo que decía recién que consultaba yo puedo importar catálogos ya listos para utilizar en Navis bien vamos a ver entonces el último tema ya estamos muy justos de tiempo que es el tema en realidad tenía un par de cositas pero vamos a ver el Timeliner que es lo que es la simulación de la construcción vamos a vamos a volver al otro modelo vamos a cerrar acá algunas ventanas este acá tenemos nuevamente el modelo inicial y vamos a ver cómo hacemos acá una simulación lo que tenemos que abrir es el Timeliner es esta ventana que acabamos de abrir este y empezar a sumar acá tareas es bastante simple bastante intuitivo yo puedo acá por ejemplo seleccionar en estructuras todos los en el primer piso de estructuras todas las vamos a seleccionar en el modelo mismo así es más fácil vamos a esconder todo lo que no es estructura y vamos a seleccionar fíjense alguna columna de estas que habíamos seleccionado y podemos hacer en lugar de hacerlo en forma vamos a hacer el mismo tipo o el mismo o el mismo tipo o el mismo modelo o sea tenemos de diferentes este el mismo elemento tenemos para seleccionar de diferentes tipos entonces estas columnas que he seleccionado en este momento las agrego una tarea acá y esta tomo para esta tarea lo que está seleccionado entonces estas ya están seleccionadas en esta tarea cada tarea tendrá su fecha actual tendrá su fecha planificación tendrá también el tipo de tarea que es si es constructivo si es este del tipo el que sea es muy muy intuitivo vamos a hacer otra selección de la misma forma para no que no tome demasiado tiempo seleccioné ahí otro lo que es la losa entonces vamos a adherir a esta tarea esto que he seleccionado y también le pondremos las fechas por supuesto que habrá que poner las fechas según lo planificado simplemente esto yo ya tengo acá la posibilidad de simular la construcción de este de este archivo o sea vamos a pararlo lo vamos a poner para atrás porque estaba en selección yo puedo correr este Gant ahora vamos a ver un Gant completo también puedo importar desde algún archivo la la planificación ya hecha puedo hacer una selección automática puedo ir y en las tareas este vamos a borrar estas dos tareas que no vamos a en forma automática fíjense la importancia de cómo llegan acá los objetos yo le voy a decir que tome según el top del ítem o sea según top ítem tome todas las tareas ya este en forma automática una vez que hice eso voy a sacar hacia la otra pantalla como corre acá el Gant simulé y voy a hacer que corra la simulación un segundito hay algo que no hemos entrado simulación está seleccionado las fechas ok hasta acá un segundito ok vamos a agregar entonces esta forma deberían dar la simulación ok 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 bueno hay algo que no está puede ser que no haya seleccionado si no tenía escondido eso es lo que pasaba acá está simulando entonces la construcción tenía en hide la la visualización esta simulación la puedo hacer en base a que están ordenados los ítems de tal forma del top al más al más alto el top en realidad es al revés más bajo hacia el más alto generalmente bien y creo que no queda más nada por supuesto que esta simulación se puede exportar esta animación y quedan muchas cosas por ver se puede navegar el modelo por supuesto si todo el modelo recibe exactamente todo lo que nosotros hemos diseñado se puede caminar el modelo con un con un avatar que se dice puede ser una persona puede ser una máquina puede ser lo que nosotros deseamos que sea y ver si hay si nos chocamos con algún tipo de elemento dentro del modelo este todas esas cosas por supuesto se ven en el curso el control que se puede hacer en navis solo costeo digamos que lo que podemos integrar acá son los costos el control de presupuesto nos ayuda en navis nos puede ayudar con los tiempos me olvidé de mostrar acá justamente en esto en el timeliner yo puedo acá en data source importar de en project o de primavera ya el gancho ha hecho incluso de un archivo de excel lo que tenemos acá en el task son los costos si tenemos una columna de costos que nosotros podemos agregar el costo a cada tarea y nos podemos también pedirle que aparezca acá podemos después pedirle que vaya hasta tal costo ver cuánto llegó el acumulativo del costo hasta tal lugar pero lo que es un presupuesto no manejar el presupuesto no deje en navis esa pregunta estaba Karina preguntando en el chat no sé si hay alguna consulta más que me he santeado no hay por qué bueno quisiera escucharlos a ustedes quisiera saber qué es lo que piensan qué es lo que han visto si tienen alguna experiencia con Navis Wong hay alguno que hace infraestructura yo no traje acá infraestructura pero es exactamente igual este y por supuesto hay modelos que combinan infraestructura y estructuras Daniel una consulta si no si podés volver a repetir un poco los conceptos yo trabajo en todo lo que es costos qué aplicaciones puede dar esto con alguna exportación para costear lo que yo puedo importar a este Gant puede ser desde un Excel en Project cualquiera de los de las versiones esto puede venir con los costos y los costos se van a ver reflejados en la columna costo ahora no puedo hacer con esto de esto un manejo del presupuesto lo que puedo es verificar cuando estoy simulando la construcción puedo ustedes vieron que cuando simulo acá tengo acá el settings acá yo puedo decidir qué es lo que se ve en la pantalla qué es lo que se va a ver acá arriba de la pantalla entonces cuando yo hago la simulación cuando yo hago la simulación va apareciendo acá la pantalla yo puedo decirle que me aparezca el costo acumulativo pero no es un manejo de presupuestos no es eso ok y la otra pregunta que quería saber es esto las importaciones las bases tanto de Revit AutoCAD como digamos las que yo conozco al menos tiene que estar generado por un equipo o bueno si si algún archivo me envían yo tengo que importar esto con las consecuencias que puede traer quien las creó entonces por eso se dificultan algunas cosas algunas bases a ver estás tocando un punto muy importante y crítico en lo que es BIM la forma ideal de trabajo de BIM es quien está creando un modelo es un contratista o un subcontratista o alguien que aporta el modelo incluso dentro de la propia empresa tiene el rol de crear el modelo en Revit por ejemplo el de arquitectura subirá ese modelo a alguna plataforma o pondrá ese modelo en un servidor dentro de la empresa y Navis tendrá que tener acceso a ese modelo y ahí viene el manejo del proyecto y de los permisos y de si yo quiero que el modelo sea el modelo en Navis sea en forma se actualice en forma dinámica entonces yo tendré que darle acceso y permisos de edición correspondientes para que eso funcione si estamos trabajando en la nube es muy importante que el modelo en la nube sea trabajado en la nube para que tenga la posibilidad yo por ejemplo trabajo en Revit entonces tendría que con mi Revit acceder a la nube tener permiso de edición para ese modelo específico que es el que yo aporto e irlo modificando y así Navis podrá conectarse a ese RBT tenerlo en el modelo y de modo tal de que tanto Navis como Revit saben que están conectados entonces Navis cuando detecta algo de interferencias entre ese modelo por ejemplo sabrá a quien recurrir y a quien mandar el aviso en forma automática esa es la idea siempre que tengamos una plataforma de de manejo del proyecto eso facilita enormemente las cosas porque la misma plataforma es la que tiene todos los datos e envía en forma automática las los mensajes de actualización de necesidad sea cual sea sí más preguntas hay alguno que hace infraestructuras o todos hacen arquitectura buen día Daniel ¿me escuchás? sí, sí te escucho bueno yo soy ingeniero estoy prácticamente retirándome de la actividad pero siempre siento curiosidad por aprender cosas nuevas yo soy especialista soy un estimador de costos senior soy asesor de varias empresas vivo en Rosario y soy asesor de varias empresas esto es muy interesante pero lo que no alcanzo de las charlas que asistí de Revit y a esto ¿cómo podemos digamos achicar los tiempos para que la información de Navi o Revit me sirva a mí para presupuestar con software que están preparados hasta el efecto ¿achicar los tiempos? ¿te referís a qué tiempos achicar de construcción? claro es decir por ahí sé que por ejemplo cuando vos modelás en Revit el mismo Revit te computa y te da información de cómputos de distintas partes de la obra que obviamente a la vieja usanza lo que venimos haciendo en una planilla de Excel con el AutoCAD ¿no es cierto? ¿has tenido por ejemplo imprevistos? claro pero me refería más que nada a decir por lo que alguien preguntó no no hay forma de que en estos software también podemos costear digamos es decir tenemos que exportar desde el Navi del Revit al programa de presupuesto que yo utilizo sería así la 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 metodología vamos a vamos a diferenciar entre lo que es la la utilidad de la herramienta como herramienta de 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 bajar los costos a planificar el costo ¿sí? yo no hablo que las herramientas sirvan para planificar los costos pero si las herramientas sirven para verificar nuestros tiempos nuestras interferencias lo cual redunda automáticamente y a veces en forma muy significativa en los costos si no eso estaba claro ya al poder trabajar también con Project y donde vos ya terminas tiempos obviamente que eso si yo traigo si yo traigo a Navis lo que trabajé en Project y lo simulo y veo toda la simulación correcta es una cosa yo al mismo tiempo que simulo le pido que me detecte interferencias durante la simulación durante la construcción las herramientas que contaba hoy por ejemplo de un camión que llega ahora y yo necesitaba esa mucho antes entonces me va a saltar acá entonces voy a tener que modificar mi planilla de costos y voy a seguramente a tener un gran ahorro este ese tipo de cosas es lo que ayuda no sustituye el tema de planificación de costos estamos de acuerdo no quería sacarme esa duda porque obviamente uno trata siempre cuando hablo de achicar tiempo de optimizar el trabajo de la función del estimador de costos se haga en el menor tiempo posible ¿cierto? obviamente que esto es una gran ayuda claro no lo que decís es correcto y además es una herramienta que se sumaría a tu tarea por ejemplo que te daría más parámetros para tomar mejores decisiones en tu presupuesto antes de acuerdo muchísimas gracias no por favor hay más consultas bueno este yo les voy a decir que el próximo paso entonces es por supuesto la capacitación no hablo solo del abisbol estamos hoy en día en el robro de la construcción ni que hablar estamos todo el día necesitando capacitaciones nuevas porque la vertiginosidad de los cambios es muy grande incluso a pesar de todo el tema de la pandemia así que es importante estar al día y capacitarse me encantó Lourdes que dice que es una persona mayor voy a borrar una persona joven como yo tratamos de estar siempre al tanto de las novedades y poder mantenernos en el ruedo este aquí les dejo los datos para más averiguaciones o consultas o las que necesiten ¿sí? de Naviswork del curso o lo que se vio o lo que no se vio en esta en esta charla este pueden llamar por teléfono creo que están correctos no la voy no sé si me estás escuchando si si están correctos y yo puse en el chat también el whatsapp el correo nuestro sitio web ahí tenemos todos los cursos disponibles y bueno el próximo curso de Naviswork que también está ahí para el programa y para para ver todo eso bueno muchas gracias Manuel gracias Lourdes gracias a todos los que están aquí hoy y bueno estoy a vuestra disposición que tengan un que sigan un muy lindo día espero que nos vean gracias a todos gracias a vos Daniel y bueno ya si quieren se pueden retirar porque hay consulta gracias en el chat o si no simplemente se van yo les doy dejar de grabar y este este video va a estar en el canal de YouTube por si lo quieren ver un saludo a todos y buen fin de semana gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos